Nosotros en IKEA tenemos un sueño que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas y suena así muy intangible, pero lo hemos tangibilizado a través de una estrategia de sostenibilidad que se llama People and Planet Positive, que quiere decir que queremos provocar un cambio positivo o un impacto positivo en el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Con dos temas concretos que además hacen que sea fácil que pase en el día a día cuando eres un empleado de IKEA o cuando vas a comprar como cliente. El primer objetivo o reto que tenemos es, por nuestras tiendas pasan en España 40 millones de personas al año. O sea, no solo tenemos la posibilidad sino la responsabilidad de inspirarles y ayudarles a que en su día a día en su casa ahorren energía, agua y residuos. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que tengan productos más eficientes al precio más bajo posible porque la sostenibilidad no es un lujo en IKEA. El segundo reto que tenemos es, si somos una empresa que depende de las materias primas y de la energía, oye, ¿por qué no nos marcamos de objetivo ser independientes energéticamente y en el uso de recursos? Y ahí está todo el tema de ahorro de costes, de usar mejor la materia prima y eso hace que al final o mantengamos los precios de los productos o podamos bajarles. O sea, estamos hablando de sostenibilidad, economía, posibilidades de durar a largo plazo. Y el último punto, pero que no es el menos importante porque hace que los otros no sean una realidad, es que tenemos un objetivo de que queremos mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan para IKEA, bien de forma directa como de forma indirecta. Y eso es parte de lo que hace que al final cuando decimos en IKEA queremos crear un mejor día a día para las personas, sea concreto en acciones que pasan en el día a día, si eres un empleado, si eres un cliente que va a la tienda. Señor, en el desayuno en el que hemos estado ahora, en el que hemos hablado de economía circular, yo soy una persona que estoy en contra de generar conceptos nuevos, y ser responsabilidad corporativa, sostenibilidad, luego RSE, RSC, yo estoy más en el favor de que pasen cosas. Y yo creo que hablar de economía circular, lo primero que hace es, pone de forma tangible el valor económico que significa trabajar con criterios de sostenibilidad, y eso hace que sea más fácil hablar con financieros, con abogados, con directores de empresa, porque hablamos de economía. Y luego el título, el circular, tiene otro componente, pero es economía. Lo segundo es que yo creo que hemos abierto en el desayuno y ha sido súper interesante, porque no ha sido un desayuno de alguien profesional cuenta algo y otros escucha, sino un tema de debate en el que yo creo que me llevo más de lo que he aportado, es que hemos hablado de las barreras, pero como una fuente de buscar soluciones, y ahí hay un tema de generación de empleo, generación de riqueza, y está ahí, y está ahí para quedarse. Y para mí la tercera conclusión del desayuno es que esto no lo vamos a hacer una empresa sola, no lo va a hacer una empresa sola, la necesidad de que nos unamos todos en un objetivo común, ya hablamos de todos los agentes, seis empresas, habrá tercer sector, habrá los proveedores, pero también es importante el papel del consumidor, porque al final hablábamos de cerrar el círculo, pero ¿quién cerrará el círculo? Cuando eres una empresa que trabaja para vender soluciones, vender productos a un consumidor final, para cerrar el círculo habrá que preguntarle a él cómo cerramos el círculo, y sobre todo lo más importante, cómo lo hacemos, si que tenga que ser él el que pague la fiesta anterior que hemos montado, cómo lo hacemos para que al final sean win-win-win para todos los agentes que participemos en esto de la economía circular. Yo me gusta decir, y lo digo en este contexto de crisis con un poquito la boca pequeña, pero lo digo con mucho orgullo, yo creo que el puesto de responsable de sostenibilidad debería ser biodegradable, es decir, cuando todas las funciones, el financiero, el de la producción, el que busca a los proveedores, apliquen criterios de sostenibilidad, ¿para qué quedamos? Para hacer informes de sostenibilidad es un aburrimiento, entonces, para mí es, yo estoy totalmente de acuerdo que sea un concepto transversal, casi a favor de que sea el único concepto que sea transversal, no tiene que haber másteres de medioambiente, másteres de producción ambiental o másteres con criterios de producción con criterios de sostenibilidad, porque creo que al final nuestro rol, el rol que tenemos que jugar los responsables de sostenibilidad, es el punto de innovación, tenemos que retar, y yo creo que el desayuno de hoy es una forma diferente, yo creo que no es la palabra formar, es dialogar, es que esto no es ciencia exacta, no es matemáticas, dos más dos son cuatro, es que estos dos más dos es cuatro, y mañana son cinco, y pasados son tres, dialogando es como vamos a avanzar, y esto, por suerte, es un terreno totalmente nuevo, innovador, donde aparte de empleo y posibilidades, hay dinero detrás, hay un dinero que hace que las empresas, que otros agentes, veamos que hay de repente un nicho de mercado, no es una conciencia ecológica, es una conciencia económica, y yo creo que por eso es, ¿por qué dejarlo solo en manos de los verdes, de los ambientalistas, dejémoslo, en los financieros, en los que diseñan las fábricas de producción, en los que piensan nuevas materias primas, entonces, dejemos que el conocimiento y las ganas de debatir sobre ello, sea para todos y no solo para el colectivo de los más especialistas. Sí, claro, hay un tema para poder retar a tu organización, tienes que saber de lo que hablas, yo siempre digo que mi empresa no es la que más sabe de sostenibilidad, pero yo quiero que los demás también sepan, entonces, tu conocimiento teórico, el conocimiento teórico, porque al final es un conocimiento teórico que intentas poner en el día a día, es fundamental, tiene una persona, tiene la mecha que haga que la empresa, eso sea una realidad y se falta un conocimiento técnico, pero es verdad que yo creo que tenemos que abrir este, tenemos que dejar de ser tan egoístas en que todo es para el responsable de sostenibilidad, porque la barrera que tenemos internamente es cómo hacemos que el financiero me venga y me cuestione cosas, no soy yo el que voy a cuestionar las cosas, entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio, el financiero tiene que saber de finanzas, pero finanzas con criterios de responsabilidad ética con temas ambientales, ¿por qué no? Es un plus añadido, al final las empresas lo que buscamos es gente con talento, y el talento no entiende si eres económico o económico, qué valor añadido aportas a tu función, entonces hay un especialista que es el que maneja y el que hace retroorganización y el que busca el punto de innovación, el que tiene la tendencia de que pasa afuera, porque al final cada uno mira en su día a día, pero cada función es responsable de minimizar su impacto ambiental, de maximizar su impacto social y de que con eso al final seamos rentales como empresa.